¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Infoclima TV. Continúa la semana y les cuento que para este día jueves comienza la etapa de mejoras temporarias en la República Argentina. ¿Por qué digo temporarias? Porque hay que tener en cuenta que hacia el fin de semana se vuelven a activar las áreas de inestabilidad en gran parte del área central de nuestro país. Mientras tanto en este día jueves se afectará con áreas de inestabilidad, lluvias y fuertes tormentas, especialmente el sur del litoral. Pero veamos cómo sigue el tiempo en la provincia de Buenos Aires. También tras una jornada inestable mejoran gradualmente las condiciones y aún prevalecerán algunas lluvias y lloviznas de leve intensidad en Capital Federal y La Plata y todo el nordeste de la provincia. En cuanto a las temperaturas hay que prestar atención porque el ambiente se mantendrá fresco debido a que el ambiente frío se afianzará debido al desplazamiento de la masa de aire. Allí en la zona como les adelantaba para comenzar la jornada tendremos una mínima de 18 grados y el valor de la temperatura máxima asciende gradualmente hasta alcanzar los 25 grados. Mientras tanto en la zona de costa atlántica les cuento que el ambiente también permanecerá fresco. Tendremos un amanecer muy frío con mínimas que rondarían los 12 y 14 grados y la máxima aún no asciende notablemente y alcanzarían además que los 21 y 23 grados y el cielo que se mantendrá con nubosidad variable. Similares condiciones en cuanto al estado del cielo para Trenken, Lauken, Junín y alrededores. La mínima allí será de 13 grados y el valor de la máxima asciende también hasta alcanzar los 22 y 23 grados con el cielo que estará parcialmente nublado y aún los vientos seguirán soplando de manera leves del sector sur. Y ahora sí les recuerdo que para obtener más información pueden ingresar todos los días en nuestro sitio web en www.infoclima.com. Eso es todo por ahora y los espero en una próxima emisión otra vez con el pronóstico del tiempo.